Blue Report, el mundo desde México. Queridos amigos, yo soy Ciro de Costanzo y en 2014 se nos va entre las manos como agua. Les queremos agradecer mucho el haber pasado por este portal. Quiero especialmente agradecer mucho a todo este gran equipo que hace posible Blue Report en el área multimedia, en el área comercial, en el área de edición. Y evidentemente a todas estas personas que con su talento y esfuerzo han hecho posible la llegada de la información a los corresponsales, a los colaboradores, la llegada de la información del mundo para que usted lo pueda tener en su dispositivo móvil o bien en su computadora. Quiero agradecer a todo este equipo de Blue Report por el esfuerzo. Y por supuesto, agradecer especialmente a ustedes, a todos ustedes que han seguido Blue Report y queremos saber toda la información a lo largo de todo este año. En nombre de todo el equipo de Blue Report, muy feliz Navidad y que en el año 2015 la felicidad se instale en los solares de cada uno de ustedes. Son nuestros mejores deseos, agradeciéndoles una vez más el favor de su preferencia. Yo soy Ciro de Costanzo, manténgase en Blue Report. El mundo en realidad nos hemos dado cuenta que más que un pañuelo es una cárcel. El report, el mundo desde México.